Miguel Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro por foto controversial cuando estaba en el M-19. Conteste. El congresista resaltó tres aspectos fundamentales de la imagen y solicitó al presidente que diera explicaciones respecto a esas acusaciones. Miguel Polo Polo, congresista y pie al opositor del gobierno encabezado por Gustavo Petro, arremetió contundentemente contra el presidente colombiano, acusándolo de haber violado los compromisos de desmovilización del M-19. La controversia se desató a raíz de una fotografía en la que el mandatario aparecía junto a un aparente menor que portaba un arma, supuestamente, un año después de la firma del tratado de paz que puso fin a las actividades armadas del grupo guerrillero. El 8 de marzo de 1990, en la Plaza de Armas del Corregimiento de Santo Domingo del municipio de Toribío, Cauca, el M-19 oficializó la entrega de sus armas en una ceremonia encabezada por el máximo comandante Carlos Pizarro León Gómez. Este acto simbolizó el fin de una era de 20 años en la que el grupo guerrillero protagonizó acciones bélicas y golpes de opinión, generando tanto admiración por la lucha por los derechos como rechazos por las acciones violentas, como la toma del Palacio de Justicia en 1985 o la toma de la embajada dominicana en 1980. En ese histórico día, Carlos Pizarro desenfundó su pistola 9 milímetros, no para dispararla sino para envolverla en una pequeña bandera de Colombia y dejarla sobre la mesa junto a los fusiles de sus compañeros. Al día siguiente, en Corito, Cauca, se firmó el acuerdo de paz que permitió la transición a la vida civil de cientos de guerrilleros del M-19. Sin embargo, menos de dos meses después, el 26 de abril, Pizarro fue asesinado durante su campaña política a la presidencia de Colombia. La controversia reciente surgió a partir de una publicación realizada por el representante a la cámara en su cuenta de X, acompañada de una fotografía que supuestamente data de 1991. En la imagen del presidente Petro se muestra portando una pañueleta en el cuello con el logo del grupo armado y con una menor que portaba un arma, en aparente contradicción con los compromisos de desarme adquiridos por el M-19 al firmar el acuerdo de paz. Polo Polo hizo hincapié en que la foto fue tomada un año después de la firma del acuerdo de paz en 1991. El congresista contextualizó la imagen en su publicación destacando tres puntos claves. Primero, que la fotografía fue tomada después de la firma del acuerdo de paz en 1991. Segundo, que el sombrero visible al fondo de la imagen era el logo de la campaña de Carlos Pizarro. Una vez que el grupo dejó las armas en Santo Domingo, Cauca en el mismo año y tercero, cuestionó la presencia de un arma en manos del presidente y la participación de una menor en la fotografía. Contexto de esa foto. Primero, fue tomada después de la firma del acuerdo de paz del año 91. Segundo, el sombrero que se ve al fondo de la foto fue el logo de la campaña de Carlos Pizarro. Una vez dejaron las armas en Santo Domingo, Cauca en el año 91. Tercero, ¿por qué el señor Petro se tomó una foto con un arma? ¿No cumplió el compromiso de dejar las armas firmado en el acuerdo de paz? ¿Por qué una menor de edad tiene un arma? Nos debe una explicación el señor presidente arroba Petro Gustavo. Conteste, expresó el congresista Polo Polo en su mensaje. A pesar de la incisiva acusación, hasta el momento el presidente no ha emitido comentarios al respecto. Sin embargo, la publicación desencadenó un acalorado debate en las redes sociales, donde algunos cuestionaron la legitimidad de la oposición de Polo Polo, mientras que otros argumentaron que el pueblo colombiano eligió a un desguerrillero como su líder, aceptando las consecuencias de esa decisión.